La Fuerza Motorizada Socialista del Estado de Mérida, organización que agrupa a 23 cooperativas del municipio Libertador y comienza a extenderse a otros municipios de la entidad, promueve un proceso de unificación de todas las líneas de mototaxis en aras de organizar y mejorar este servicio de transporte, así como las condiciones materiales y espirituales de quienes integran este gremio. Es una fuerza revolucionaria, el cual apoya todas las cooperativas de mototaxis y trata de unificar no solamente el municipio Libertador, también está el municipio Campoelía, el municipio Zúquer y bueno, está comprendido entre un colectivo de 4.019 motorizados, que hicimos una movilización anteriormente, pero en las datas, habemos 6.037 motorizados aquí, con la Fuerza Motorizada Socialista del Estado de Mérida, el cual es un colectivo bastante grande, o sea que se está haciendo el trabajo mancomunado, se está extendiendo, o sea, se ha dado el conocimiento ante los medios de comunicación de todo el trabajo que hemos realizado, las labores sociales, eso es parte del socialismo, de la equidad, la igualdad, todos los medios de producción, todo de forma que sea equitativo para todas las personas que se vayan a beneficiar. En local ubicado en la prolongación del viaducto Miranda de la ciudad, esta organización de motorizados, luego de una toma y el rescate de este espacio abandonado desde hace 18 años, le da impulso al centro de formación y capacitación del motorizado. Y nosotros tomamos este espacio para crear el centro de formación y capacitación del motorizado, nunca antes visto en Venezuela y nunca antes se ha organizado esa visión, con ese nombre, para darle conciencia a los motorizados, educarlos en capacitarlos en educación vial, primeros auxilios, manejo de emergencia y bueno, hay diferentes áreas que las cuales nosotros vamos a hacer uso del centro de formación y capacitación del motorizado. Por ejemplo, aquí en esta sede también, se me había escapado, también funciona la brigada prehospitalaria, que brinda atención prehospitalaria y también nos va a capacitar en materia de atención prehospitalaria. Habemos 4.000 motorizados dando vueltas por la ciudad y ellos pueden ver distintos tipos de accidentes y ellos pueden brindarle la atención médica a ese ciudadano que colisionó y nosotros, bueno, ellos también nos van a dar la capacitación a todos los motorizados, a todos los mototaxistas que hacen vida aquí y así, bueno, todo vamos a trabajar en conjunto, es la unificación, es la familiaridad que existe aquí en la fuerza motorizada. Próximamente tendremos a la cauchera socialista dentro de 15 días, que va a trabajar las 24 horas del día. Aquí en Mérida las caucheras cierran a las 6 de la tarde y nadie puede sacar un speech y nosotros vamos a vernos. Estamos trabajando en eso, ese es el trabajo que vamos a hacer mancomunadamente. Esta sede también va a ser una recepción de denuncias, a veces hay algunos mototaxistas, uno como coordinador de una cooperativa, tiene el voto de confianza en su asociado, que está trabajando tranquilamente, pero hay muchas personas que se desvían de esa situación, se desvían de la confianza que a veces uno brinda y cometen a veces imprudencia. Nosotros estamos aquí para organizarnos, para trabajar en eso y aquí todo el colectivo merideño puede venir aquí a estas instalaciones, presentar sus denuncias, a veces una persona si tuvo una infracción y nosotros, bueno, trabajamos porque estamos trabajando organizadamente. ¿Qué hacemos también? Nos hablabas de las tarifas. Bueno, para eso estamos aquí el colectivo, nosotros, este, es un, las líneas de mototaxi nació bajo el decreto 8495, que nuestro comandante presidente del 2 de octubre del año 2011 legalizó las líneas de mototaxi. Nosotros estamos trabajando el colectivo en general para debatir esas tarifas, porque han sido bastante especulativas en algunas líneas, pero bajo las fuerzas motorizadas, bajo todo este colectivo, unificando criterios, siempre se va a llegar a una conclusión para el bienestar social de toda la comunidad aquí de la entidad merideña y vamos a darle una buena tarifa y prestarle un buen servicio. Hoy jueves, este, se hace la entrega de 40 tanques de agua a todas las fuerzas mototaxistas aquí del Estado de Mérida, este, mancomunadamente trabajando con el doctor Jorge Becerra, presidente de Aguas de Mérida, el cual vio, este, la vulnerabilidad que existe entre los mototaxis, y que nosotros los mototaxis también tenemos necesidades, nosotros, bueno, somos padres de familia, pero también hay necesidades de muchas casas, por ejemplo, aquí tenemos dos señores mayores de edad, nosotros vemos las labores sociales, estamos haciendo las labores sociales como cooperativas, lo estipula la ley especial de cooperativas, y ese es el trabajo que está haciendo todas las líneas de mototaxi, aparte que estamos trabajando, prestamos seguridad, trabajamos en labores sociales, y bueno, y eso va a cambiar la visión de todos los mototaxistas, esta entrega de tanques de agua se le va a hacer a cada cooperativa de mototaxi. Por otro lado, los motorizados que prestan este servicio de transporte asumen conscientemente la necesidad de organizarse para transformar la percepción, muchas veces satanizada, que la ciudadanía tiene en torno al gremio. No le decimos a la colectividad en general que no somos ningunos delincuentes, somos padres de familia que estamos llevando el sustento cada día para la casa, estamos tratando de trabajar organizadamente, de ver las vulnerabilidades que existen entre todos los colectivos mototaxistas, y bueno, entre nosotros, entre este compendio de ideas que tenemos cada coordinador de cada cooperativa, ese voto que ellos tienen de confianza con nosotros, se va a mencionar cuáles son las debilidades y nosotros vamos a fortalecer eso, trabajamos en eso cada día para cambiar esa visión.